Mario Alonso Zazueta Obeso, encargado de la Subprocuraduría de Justicia de la Zona Sur, manifestó que el número de delitos de robo en el municipio de Los Cabos y reportados ante las instancias de justicia durante los meses de enero a octubre son de más de 2.500 averiguaciones previas, lo que vendría a ser un aproximado de 8 a 9 denuncias diarias, detectándose que un promedio de 1.700 casos fueron resueltos en dicho periodo, lo que significa un promedio de 6 consignaciones por día. Hemos aperturado por lo que respecta al delito de robo aproximadamente 2.500 averiguaciones previas de enero al mes de octubre, de las cuales el agente del Ministerio Público ha emitido resolución en aproximadamente 1.700 de estas, a averiguaciones previas que han sido consignadas al órgano jurisdiccional, es decir, que se han remitido a los juzgados penales, así como las consultas del no ejercicio de la acción penal, que es cuando no se configura el delito. Pues mire, para combatir el delito, nuestra área de prevención está trabajando, tratando de hacer del conocimiento a los ciudadanos, a las asociaciones u órganos que nos piden la capacitación, en los diversos programas con que se cuentan, el programa del vecino vigilante, el de prevención de robo de vehículo, hay un gran número de programas que maneja el área de prevención del delito. Igual, para resolver los asuntos, hemos tenido reuniones de trabajo con los ministerios públicos, en donde hemos buscado la forma más eficaz de localizar a las personas que están siendo relacionadas por la policía con los diversos tipos de delito, sobre todo con el robo. Informo para Tribuna Digital, Irving Tomás.